¿Qué estás haciendo con Julieta? Aquí tienes que quitarle el ban a Julieta, aquí tienes que quitarle el ban a Julieta, tío. Aunque sea una tetona, loco. Una tetona como todos nosotros, chat. Detonier. It worked. Ok. Terms of service, except... Ok, we did it, guys. We got... Una de mis cuentas de OG, fue una verdadera... No sé cómo llamé este verdadero e-mail en ERPKIN69. Acounts suspendered, oh, es banal. Ok. Huh? ¿Estás jugando? Sí. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Chideky. Tanchet. Pocader Q. Pocader Q. Q. Yuriy. ¡Yuriy! ¡Yuriy! Yuriy!!! ¡Yuriy! ¡Yuriy ちurem! ¡Yuriy! ¡Péntu, por ejemplo! ¡Aa... ¡Yiui! ¡Yii! ¡Yuriy! ¡No me apané, b***! ¡Es un problema! ¡No me apané! ¡Oh, espera! ¡¿Por qué? ¡Ah, perdón! ¡¿Estás bien? ¿Estás bien? Estuve mutado. Es mi culpa. Um... Yeah, yeah, yeah. Um, uh... Yeah, yeah, yeah. Hustle, ¿sí? I like to... Yeah, yeah, yeah. Yeah. Para que me trollees el día de hoy. Sinvergüenza. Que eres un sinvergüenza. Poco apoyo, tío. Tengo por parte de mi pareja, tío. Que en vez de mi pareja parece... Yo qué sé, tío. El puto policía de Mostoles. X75. El va a sentar con en chico, tío. Aló? No talking till you're valid? Okay, ready. She already talked. Why do I see nobody typing? He would be like, what the... Damn. Can I put it in a bottle? Spray it. Thank you for the rose. Mmm. Oh, smells so good. Smells so good. Thank you for the rose. This is so bad, dude. No. No hay mamitas que valga. Pero me apetece. Me apetece mucho, tío. Creo que va... No sé. Tengo muchas ganas, tío. ¡En serio. No hay espuma, no hay esperas. No hayforeة. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto! Está muerto. ¡Mata, mata, mata...! ¡Ah yoidadearla! ¡Mira oye, no hay un milión! No, no lo creo, hombre! Stevie, m excellento... ... está muerto, move on, guardiano... Ahí es malo! Double kill! Oh Dios, este es malo! Was war denn heute eure Idee, euer Gameplan, vor allem mit dieser Substitute-Situation? Wir haben ja gesehen, dass am Anfang gerade der Fokusrichter Botlane sehr gut funktioniert hat. Ich denke, wir haben eigentlich nicht speziell darauf getunnelt, dass sie jetzt einen Sub haben. Wir haben ganz normal gedraftet, also wir haben ja auch nichts jetzt speziell in die Richtung gebannt. Wir haben einfach gute Matchups gepickt überall und ja, dann haben wir am Herald... Also eigentlich waren wir ja sehr ahead und dann haben wir am Herald einfach getrollt, Drei Kills abgegeben und keine Ahnung... Also wir haben sehr häufig getrollt und einfach einen Haufen Kills abgegeben, also... Ja. Das ist ja für euch auch so ein bisschen die Geschichte des Splits. Dass man... Ey! Ich bin Gaujauß la! GAN! Ich bin Gaujauß la! Ja! Ich bin Gaujauß. Ja! Ja, ich bin Gaujauß! Ich bin Gaujauß! Ich bin Gaujauß. Wenn du wяжst, boh overturnByek�ieren Hobbereit, ist dass er Yo soy más joven Bueno, me parece un poco más impresionante En realidad, cuando me ha visto, me ha flasho El 23 de diciembre Tal vez en la tarde, en la tarde, en la tarde, en la tarde Tal vez en la tarde, en la tarde, en la tarde En la tarde, en la tarde No, 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 no. No, no. No quiero hacer esto, no. No quiero hacer esto en Argentina No quiero que me diga No quiero ir a la fe Eh no, no, no. No quiero que me diga No, no puedo hacer esto, me voy a que mi Mamán ¿Tienes certeza que te miraron frente? ¿Tienes alguna? ¿Tienes en una frente a un minion? ¡ �ipulco a esta! ¿Te digo o que te mierda? ¡Há compreido! Cate oponente Yo llame la cabeza Voy a dejar que no se no se ve No, Dios me voy a morir por las setas del tipo, es que me cago en la puta, tío, me dan ganas de llorar tío, el primer día de las seis y mirad que mierda no me voy a cagar creo que el tiempo que esperamos, el peor es el peor es el peor es el peor es el peor ok ok, shill, 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 go back go 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 now, go 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 let's go that was fucking sick, Bowser, what the fuck that was kind of crazy that was nuts what the fuck was that that was nuts by the way that was kind of crazy what the hell oh my god now the solo queue session mit spectate bisschen banter, bisschen quatschen vielleicht auch mal hier und da bisschen Analyse wir werden auch die Spieler mal vor die Kamera holen damit ihr wirklich auch alle so ein bisschen kennenlernt damit ihr wisst, was geht hier ab dann 15 Uhr, Scrims mit Watt Review und da wird's richtig geil und dann ist Feierabend und dann machen wir morgen weiter und dann fahren wir nach Hause das ist der Plan maybe this account works das ist der Plan und dann machen wir das mit dem